Sí, efectivamente se cumplieron dos años que el presidente en Rosario tuvo una actitud que nosotros muchas veces criticamos, que es la de no apoyar a la provincia de Santa Fe. Sin embargo, esta vez le dejó en la mano al gobernador Perotti 3.000 millones de pesos, se cumplieron dos años y lo decimos realmente con mucha preocupación porque el gobierno provincial no logró todavía que tengamos en marcha el proyecto para el cual esa inversión fue comprometida, que era todo un nuevo sistema tecnológico informático para la seguridad, una plataforma de comunicaciones para que los vecinos hicieran sus denuncias, para que se controlara a todos los móviles y las patrullas policiales, para contar con mejor información, para perseguir la delincuencia, para tener drones, celulares de última generación, en fin, un proyecto de una enorme magnitud, pero ustedes piensen que en dos años el valor de ese dinero que está guardado en el banco solamente está dando ganancias para el banco, pero no para todos los ciudadanos santafesinos. Tenemos una enorme preocupación por esa falta de gestión del gobernador y también por la falta de respeto institucional de no informar. No solo no nos han respondido estos pedidos de informe, sino que han dejado de poner en la página web el seguimiento de la inversión de la provincia. Creo que hace a una falta de transparencia que, como digo, nos preocupa porque lo público debe ser absolutamente transparente, compartido y accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.